Sin saber que existías, te deseabas Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi tocar Sin saber que existías, te deseabas Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi tocar